Lola 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 Lola, con tu indiferencia A mi corazón Lo vas a matar Sabes muy bien que se está muriendo por ti Sin tu querer sé que dejará de latir Lola, ay lomita Lola Conmigo vas a acabar Ave María, lola Conmigo vas a acabar Lolita, lola, lola, lomita Conmigo no me vas a acabar Ave María, lola Conmigo vas a acabar Desde que te estoy tratando Vivo mi vida sufriendo Desde que te estoy tratando Vivo mi vida sufriendo Porque tengo mentiriendo Que ya en el hueso me estoy quedando Ave María, lola Conmigo vas a acabar Ay mira, mira, mira Con la lomita bonita Conmigo no me vas a acabar Ave María, lola Conmigo vas a acabar Cuando te olvido yo veo Que tú la espalda me das Cuando te olvido yo veo Que tú la espalda me das Si no haces lo que se ve A tu padre yo quiero Ave María, lola Conmigo vas a acabar Lomita, lola, lola, lomita Conmigo no me vas a acabar Ave María, lola Conmigo vas a acabar A ti que te gusta mucho Y a mí que me vuelve loco A ti que te gusta mucho Y a mí que me vuelve loco Te busiste en ti Y para romper Ave María, lola Conmigo vas a acabar Ay mira, mira, mira Con la lomita bonita Conmigo no me vas a acabar Ave María, lola Conmigo vas a acabar Conmigo no me vas a acabar Conmigo vas a acabar Conmigo vas a acabar Aus una broma